Y según la información que se tiene, lo subieron clandestinamente antier, supuestamente lo subieron el domingo. Nadie lo vio. Ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía. Y poco después sale el famoso video. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios. Pues otro se está aceptando como válido, porque han habido reacciones. Va a ser la Fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro. Pero sí, este video que se dio a conocer es bastante fuerte. Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética. A mí me gustaría que se considerara un asunto de Estado y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya. Conocer la denuncia, conocer la denuncia completa y conocer todo lo que tiene la Fiscalía. Transparencia, primero. Que el pueblo se entere. Gobierno de México.